Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para el día de hoy los dirigimos hacia el pueblo de Van Buren. Bueno, el motivo de visitar el pueblo en este momento es para mostrarles cómo tienen la calle del centro del pueblo. Pues fíjense que la calle del centro de Van Buren la tienen cubierta de tierra. Han cubierto todita la calle del centro. Miren, ya hemos llegado de pura tierra. Han cubierto el cemento, bueno, el pavimentado. Han cerrado las calles. No está pasando ningún carro. Nosotros sí podemos caminar por ahorita. Podemos andar caminando, mirando las tienditas porque algunas tiendas todavía están abiertas a esta hora de la tarde. Ay, pero todavía no les digo por qué tienen así la calle cubierta de tierra. Es que van a grabar una película aquí en el pueblo de Van Buren. Qué lástima que esto, eso sí no lo puedo grabar. Ahorita andamos acá porque todavía no es hora, pero ya les dijeron que entre unos 20 minutos pues ya no podemos andar acá caminando porque van a comenzar ellos a grabar su película. Pero por ahorita sí, miren los portalitos, qué bonitos. Y la razón que graban aquí, bueno, les digo graban porque hace tiempo dicen que otra vez volvieron a grabar otra película en este pueblo porque pues el pueblo todavía tiene, conserva sus edificios antiguos. Como pudieron ver los portalitos, miren, todo lo que es donde vamos caminando, los portales, todo es antiguo. Entonces por eso están haciendo, bueno, van a grabar aquí en el pueblo. Miren los edificios, todos tienen sus estructuras antiguas, miren. Y solo el centro porque aquí estoy enfocando para el lado, para la mano derecha, no tiene tierra, nada más el centro. Bueno, como todavía nos faltan 20 minutos, podemos andar acá. Les voy a compartir un poquito más del pueblo, sus estructuras y cómo se ve con la calle así cubierta de tierra porque debajo pues está el pavimento, la calle pavimentada. Todo se ve como antes, miren qué bonito, los portalitos. Y por ahí, fíjense que andaban practicando. Creo que a rato van a pasar aquí en esta calle los caballos con las carretas. Bueno, y las personas también que andan vestidas con trajes típicos. Miren, aquí les muestro unas fotos como era antes. Pero pues no se ve muy bien porque están en blanco y negro. Pero es parte de la historia. Pues miren qué bonitos los portalitos. Me imagino que antes ahí amarraban los caballos en esas maderas que se ven ahí, miren. Y todo a los lados, mano derecha e izquierda, pues hay tienditas, tienditas y tienditas. Este, miren. Todo está bien bonito. Con sus sillas amarillas, bueno, algunas de madera en otra área. Esas son de metal. Pero pues lo que yo me voy preguntando ahorita, cuántas camionadas de tierra habrán echado en la calle para cubrir todas las calles del centro. Y luego después que terminen la película, tienen que limpiar. quitar toda la tierra. Bueno, pero a mí me ha encantado compartirles un poco de este evento que van a hacer esta tarde aquí en el pueblo. ¡Gracias! 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 Miren qué lindura de caballos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero les guste lo que les he compartido el video, ya les conté por qué tienen la calle así, por causa de la película que van a grabar en un rato, nosotros no nos podemos quedar, nos vamos ahorita. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y hasta el próximo video. Adiós.